Hola a todas, en este vídeo vamos a hablar sobre lo que ocurre en tu cuerpo y en el bebé durante el tercer mes de tu embarazo, lo hemos llamado pruebas de screening. Recordad que estamos haciendo una serie en la que vamos a ir explicando tu embarazo mes a mes y que lo puedes encontrar en nuestro canal Aula Ginecología, así como en la página web aulaginecología.com. Pues bien, vamos a empezar con el tercer mes de embarazo y es que el embarazo es una etapa más en la vida de muchas mujeres que debe disfrutarse sin miedo. Aunque no debe considerarse una enfermedad, es recomendable hacer un seguimiento adecuado para detectar posibles alteraciones. El control durante el embarazo debe ser temprano, respetando bien los tiempos y si es posible completando todos los controles. Es imprescindible comprender que aunque se realice un control adecuado, no se puede garantizar un hijo completamente sano y durante las consultas de seguimiento debes aprovechar para aclarar cualquier duda que te surja durante el embarazo. En estas semanas los órganos del bebé siguen desarrollándose y madurando. También se observa un rápido crecimiento corporal. La cabeza del feto es inicialmente muy grande, pero va reduciendo su proporción a medida que avanzan las semanas. La cara empieza a adquirir un aspecto más humano, con los ojos que estaban muy separados y se van moviendo hacia el centro del rostro. En la séptima semana, que es la novena semana de embarazo, pero séptima vida, séptimo día de vida del embrión, los brazos del bebé se van alargando y aparecen los codos. Los dedos de los pies se vuelven invisibles y los párpados comienzan a formarse. La cabeza sigue siendo grande, con un mentón apenas desarrollado. Al final de esta semana, de la séptima semana, el bebé podría medir entre 16 y 18 milímetros desde la coronilla hasta los glúteos. Bien, en la octava semana, recordad que es la décima semana de embarazo, la cabeza del bebé se vuelve redondeada y ya puede flexionar los codos. Los dedos de las manos y los dedos de los pies se separan y se alargan, mientras que los párpados y el oído externo continúa formándose. El cordón umbilical se hace ya claramente visible. Y entramos en la novena semana. Al inicio de la undécima semana de embarazo, o novena semana después de la concepción, la cabeza del bebé sigue siendo la mitad de su longitud total. Sin embargo, el cuerpo comenzará a crecer notablemente a partir de ahora. En esta etapa, el bebé se considera ya un feto. La cara es ancha y los ojos están todavía bastante separados, los párpados están cerrados y las orejas están bajas. Aparecen los brotes dentarios para los futuros dientes y el hígado empieza a formar glóbulos rojos. Al final de esta semana, los genitales externos comienzan a desarrollarse o en un pene o en un clítoris y labios mayores. En este punto, tu bebé puede medir unos 5 centímetros y pesar unos 8 gramos. Bien, y entramos en la décima semana de vida del embrión, que recordad que coincide con las doceava semana de embarazo. En este momento empiezan a crecer las uñas del bebé. La carita adquiere un perfil más definido y los intestinos se encuentran ya dentro del abdomen. Al finalizar este mes, en la semana 12 desde la última regla, el bebé medirá aproximadamente 6 centímetros y pesará unos 14 gramos. Continuamos desarrollando el tercer mes de embarazo. En este mes vamos a hacer la primera analítica y es que la analítica del primer trimestre es una prueba muy importante porque nos permite evaluar ciertos parámetros que son fundamentales. En caso de que estén alterados, es esencial conocerlos para aplicar los tratamientos correctos y mejorar el pronóstico tanto materno como fetal. ¿Qué se va a pedir en esta primera analítica? Por un lado el hemograma. Vamos a evaluar el hemograma que incluye los glóbulos rojos, que son los glóbulos de la sangre, los glóbulos blancos, que son los que nos defienden de infecciones, y las plaquetas, que tienen un papel en la coagulación. Es decir, se va a hacer un análisis de las células que componen la sangre. También se va a valorar la hemoglobina, que permite diagnosticar una anemia. Es importante que sepas que los parámetros, que son normales, van a variar durante el embarazo. Por ejemplo, el límite inferior de hemoglobina en una mujer embarazada en primer trimestre es de 11, mientras que en una mujer no embarazada es de 12. Por lo tanto, una cifra de 11,3 en una embarazada va a ser normal, aunque en el laboratorio aparezca como anemia. Durante el embarazo hay un aumento del volumen sanguíneo con una menor concentración de las células sanguíneas. Esto te lo explicamos bien en el mes 2 de embarazo, en el capítulo anterior. Y esto puede detectarse como anemia. Interpretar erróneamente esta situación como una anemia y tratarla con hierro puede suponer problemas como estreñimiento e incluso afectar al desarrollo y crecimiento del feto. Por eso es esencial evaluar siempre estos parámetros con tu obstetra. También se va a valorar el grupo sanguíneo y el CUMS. Se estudian el grupo sanguíneo y la prueba de CUMS indirecto para detectar posibles problemas de isoinmunización, especialmente en madres con grupo RH negativo. Si el bebé es RH positivo y la madre es RH negativo, la madre puede producir anticuerpos contra el grupo sanguíneo del bebé afectando al mismo. Este riesgo va a ir aumentando en embarazos sucesivos y en estos casos se va a administrar siempre la inyección de la vacuna inmunoglobulina anti-D. Lo vamos a hacer siempre que se haga algún procedimiento invasivo como amniocentesis y siempre en todas las mujeres RH negativo en la semana 28 para proteger al feto. Más adelante vamos a hablar también de esta patología. Conocer el grupo sanguíneo además es importante en casos de hemorragia obstétrica durante el parto porque nos va a permitir una transfusión más rápida en caso de que sea necesario. ¿Qué parámetros bioquímicos se piden en esta analítica? La glucemia es uno de los más importantes, el nivel de azúcar en tu sangre. Vamos a valorar la glucemia basal y en grupos de riesgo como en mujeres que tienen mayor riesgo de tener diabetes gestacional, en este primer trimestre se va a realizar la curva de tolerancia a la glucosa, lo que llamamos el test de O'Sullivan. ¿Cuáles son estos factores de riesgo de diabetes? Pues cuando una mujer tiene un índice de masa corporal elevado superior a 30 cuando hay obesidad, cuando la edad materna es superior a 35 años existen antecedentes familiares de diabetes y antecedentes de diabetes gestacional o macrosomía fetal que es cuando un bebé ha pesado más de 4 kilos en embarazos previos y si se cumple alguno de estos factores de riesgo haremos la prueba de O'Sullivan en primer trimestre. Es la prueba que dura una hora. Tener una prueba de O'Sullivan alterada no va a ser diagnóstico de diabetes en el embarazo. Si esta prueba muestra valores anormales siempre hay que hacer una prueba más extensa que dura 4 horas para confirmar el diagnóstico de diabetes gestacional y aplicar el tratamiento adecuado ya que cuanto antes se haga un manejo menos riesgos hay de que el bebé o la madre puedan tener alteraciones. También en esta primera analítica se van a solicitar las hormonas tiroideas. Vamos a valorar las que llamamos TSH y T4 libre ya que el embarazo puede inducir hipotiroidismo o sea una función disminuida de la tiroides o una función insuficiente que no cubre las necesidades del embarazo. Si se detectan niveles anormales vamos a iniciar tratamiento con hormonas tiroideas para prevenir problemas en el desarrollo del feto. Esta evaluación es muy importante y se debe realizar al principio del embarazo ya que una disfunción, una mala función de las hormonas tiroideas pueden afectar muy negativamente al desarrollo del sistema neurológico del feto. También vamos a pedir serologías maternas. Una serología es la prueba que nos ayuda a conocer la presencia de anticuerpos en la madre frente a algunas enfermedades. La serología puede ser positiva por enfermedades que has tenido en el pasado, por enfermedades que tienes ahora en el presente o por haber sido vacunada ya que todas estas situaciones generan una respuesta en el sistema inmune. Haber pasado algunas enfermedades como el citomegalovirus o la varicela te proporcionan defensas mediante anticuerpos para el futuro. También las vacunas generan esta defensa y te ayudan a protegerte de enfermedades y esto es importante porque algunas de estas defensas pueden pasar al bebé ayudándole a él también a defenderse en los primeros meses de vida hasta que su sistema de defensa se haga fuerte y podamos administrarle a él las vacunas. Durante el embarazo evaluamos las neurologías maternas para detectar infecciones peligrosas como el VIH, la hepatitis B, la rubeola y la sífilis. En algunos centros también se realiza toxoplasmosis y citomegalovirus aunque no es obligatorio debido a la limitada eficacia de los tratamientos disponibles. En algunas mujeres si hay factores de riesgo sobre todo dependiendo de la región de la que vienen se realizará también control de enfermedad de chagas y zika. Vamos a realizar un análisis de orina para evaluar la función renal y detectar posibles infecciones urinarias. El urocultivo nos ayuda a identificar infecciones asintomáticas y a aplicar tratamiento antibiótico si es necesario y es que hay veces que en la mujer embarazada puede estar produciéndose una infección sin que ella esté percibiendo los síntomas normales que suelen dar las infecciones de orina como el ardor al orinar. También en este análisis de orina vamos a buscar la presencia de la bacteria streptococco grupo B. Es una bacteria que puede afectar al bebé durante el parto y que requiere tratamiento antibiótico en el momento del nacimiento si se detecta su presencia en una infección de orina en el embarazo. Y además vamos a buscar proteínas en la orina que son otro indicador de función renal y este análisis se va a repetir siempre en cada trimestre. También en el tercer mes vamos a hacer la ecografía del primer trimestre. Es un momento pues muy importante para muchas de vosotras porque lo esperáis con mucha ilusión. La ecografía del primer trimestre también conocida como la eco 12 es una prueba esencial durante el embarazo. Se realiza entre las semanas 11 y final de la semana 13 cuando el bebé mide entre 45 y 84 milímetros de longitud. Esta ecografía tiene varios objetivos importantes. El primero confirmar el embarazo intraútero que está dentro del útero y que existe latido cardíaco fetal. Después de terminar el número de fetos y en casos de embarazo múltiple la coronicidad que saber si los dos embriones comparten o no comparten la placenta. También vamos a calcular la edad gestacional del embarazo ya que hay veces que la fecha de última regla no es tan exacta y esta ecografía nos va a ayudar a saber exactamente de cuántas semanas estamos. Es aquí donde a veces se os corrige la fecha probable de parto que teníamos inicialmente calculada por la regla y es el único momento en el que vamos a cambiar la fecha probable de parto. Ya no lo vamos a cambiar según crezca el embrión en las siguientes, según vaya creciendo el feto en los siguientes meses de embarazo. Es aquí en la eco 12 donde lo vamos a cambiar. También nos sirve para detectar marcadores de patología, de alteraciones cromosómicas. Vamos a poder evaluar la anatomía del bebé de manera muy temprana y vamos a medir unos estudios que se llaman estudios Doppler para ver cómo le llega, cómo estamos nosotros enviando la sangre al bebé. Es lo que llamamos el índice de la pulsatilidad de las arterias uterinas y esto para qué lo vamos a hacer porque nos va a ayudar a calcular el riesgo de preeclampsia de la mamá y así poder poner tratamientos preventivos de manera temprana. Y también en esta consulta esta ecografía nos va a permitir identificar posibles problemas en el útero o en los ovarios. La ecografía se puede realizar por vía abdominal y de hecho en muchas ocasiones ya cuando hemos llegado a las 11-12 semanas se puede realizar por vía abdominal y cuando es necesario en ocasiones hay que complementarla con la vía transvaginal para poder ver mejor algunos aspectos. ¿Cómo vamos a datar el embarazo? Para calcular la datación del embarazo, para saber de cuánto estamos embarazadas, se va a utilizar lo que llamamos longitud cráneo caudal. Es la distancia que existe desde la punta más alta de la cabeza del bebé hasta la punta final de las nalgas. Este método es más preciso que basarse únicamente en la fecha de última regla, especialmente si no se recuerda la fecha de última regla con exactitud o cuando las reglas que tenemos cuando el ciclo menstrual no es regular. Algunas guías como la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia recomiendan reasignar una nueva edad gestacional solo si hay una diferencia que es muy significativa entre la medida que tenemos del embrión y tu fecha de última regla. Un aspecto importante de este momento que tenemos en el tercer mes de embarazo es que vamos a realizar el cribado combinado de aneuploidías, si existe alguna alteración cromosómica. Durante esta ecografía del primer trimestre se va a calcular el riesgo de anomalías cromosómicas comunes como el síndrome de Down, que es la trisomía 21, el síndrome de Edwards, que es la trisomía 18 y el síndrome de Papau, que es la trisomía 13. Este cálculo va a combinar la edad materna, los factores bioquímicos de la analítica, que son los factores hormonales que incluyen la papa y la beta-HCG, y los marcadores ecográficos de esta ecografía, midiendo el pliegue nucal o la traslucencia nucal y otros factores, otros elementos como el ductus venoso, el hueso nasal o el flujo a través de la válvula del corazón de la válvula tricuspide. Si el riesgo es alto se puede recomendar una prueba invasiva como una biopsia corial o amniocéntesis para confirmar el diagnóstico. ¿Cuáles son los marcadores ecográficos de alarma? Bueno, pues como estábamos diciendo, para estimar el riesgo de aneuploidías, de cromosomopatías, se utilizan una serie de marcadores ecográficos. El más importante es el pliegue nucal o la traslucencia nucal, pero además van a existir otros. En cuanto a la traslucencia nucal, es un espacio de líquido que se va acumulando en la nuca del feto y un aumento en la traslucencia nucal puede indicar un mayor riesgo de cromosomopatías. Ojo que no siempre, no necesariamente implica que haya una cromosomopatía cuando lo vemos, pero sí que es importante porque es verdad que se asocia con un mayor riesgo de tener una alteración. En cuanto al hueso nasal, pues cuando no existe el hueso nasal o es muy chiquitito o más chiquitito de lo que le corresponde, se va a asociar con mayor riesgo de síndrome de Down y alteraciones en la válvula del corazón, lo que llamamos regurgitación tricuspidea, es este flujo retrógrado de la sangre a través de la válvula del corazón que está presente en un pequeño porcentaje de fetos normales, pero también es más común en fetos que tienen aneuploidías, que tienen cromosomopatías. Y el ductus venoso, que era otra cosa que mediamos, pues es que el flujo anormal en este nivel también puede indicar problemas cromosómicos o problemas en el corazón del bebé. En esta consulta del tercer mes vamos a hacer el cribado de la preeclampsia. Esta prueba busca identificar las mujeres que están embarazadas y que tienen riesgo de preeclampsia antes de las 37 semanas. La preeclampsia se relaciona con la hipertensión durante el embarazo y el cribado, el programa que intenta detectar que mujeres van a poder tenerla con más facilidad, va a combinar características de la madre, la presión arterial, el flujo sanguíneo que hemos medido en la ecografía de las arterias uterinas y factores también que se han detectado en la analítica, como la papa y el PLGF. En caso de que exista un riesgo elevado, se va a administrar aspirina en dosis bajas para tratar de prevenir la preeclampsia, con sus alteraciones en la madre o en el feto, a lo largo del embarazo. Es importante realizar este cribado de la preeclampsia siempre antes de la semana 16 porque administrar la aspirina en momentos posteriores ya no tiene ningún sentido, no presenta ningún beneficio. Otra prueba que podemos hacer o de la que se habla es el test de ADN fetal. El test de ADN fetal no invasivo es una de las técnicas de diagnóstico prenatal. Al igual que la ecografía, es una prueba de screening no diagnóstica. Por lo tanto, en caso de sospecha de enfermedad, se necesita siempre una prueba invasiva como la miocéntesis para confirmar el diagnóstico. ¿Y qué es esta prueba? Pues se trata de una prueba capaz de detectar ADN fetal que circula en la sangre de la madre. Mediante esta prueba, en la que se realiza un simple análisis de sangre en la madre, se puede realizar la detección de este ADN fetal en la sangre materna, obteniendo así un diagnóstico. La fiabilidad de estos test es muy alta y son una muy buena opción. Un resultado negativo nos hace estar muy tranquilos y nos evitará el riesgo que suponen las pruebas invasivas como la miocéntesis. Y un resultado positivo, aunque también es muy fiable, siempre va a requerir una confirmación por una prueba más invasiva como la miocéntesis. ¿Cómo funciona este test prenatal? Pues el ADN fetal libre, las células que se encuentran libres en la circulación materna, procede de la unidad que existe entre el feto y la placenta. De hecho, el origen principal que se van a detectar de estas células son células de la placenta, células de lo que llamamos el sincitio trofoblasto, que pasa a la circulación materna. La fracción fetal es la cantidad de ADN libre fetal que se encuentra en sangre materna y que deriva de esta unión del feto con la placenta, la unión fetoplacentaria. Se puede detectar desde las cinco semanas y casi siempre desde las nueve semanas. La concentración va a ir aumentando cada semana según la edad gestacional y se necesita que exista un 3 o 4% de ADN fetal en muestra para que se pueda hacer el análisis y ver si en este feto hay alguna alteración. ¿Qué falsos negativos tiene? Falso negativo es cuando la prueba negativa dice que el embrión está sano, que el feto está sano y en realidad no lo está. Bueno, pues esta situación se puede ver incrementada por algunos factores. Por ejemplo, si hacemos el test demasiado pronto, se suele recomendar hacer la prueba con más de 10 semanas. También si la recogida y el procesamiento de la muestra no es adecuada, ya que la muestra siempre se debe recoger y estabilizar adecuadamente por el laboratorio. En casos de obesidad, cuando existe obesidad materna, la fracción fetal, la cantidad de células fetales en la sangre disminuye a medida que aumenta el peso materno. En estas pacientes el ADN fetal está más diluido en el plasma y existe mayor ADN materno libre por la apoptosis de tejido adiposo. ¿Qué significa esto? Que además de que haya pocas células fetales, están como más repartidas en la mayor cantidad de líquido de la madre, pero es que además va a haber mayor cantidad de células maternas de ADN materno porque se producen roturas, pequeñas roturas del tejido adiposo que está en exceso. Entonces hay mayor mezcla de ADN fetal y materno y puede ser más difícil detectar ese ADN fetal que nos ayude a hacer el diagnóstico. Con un peso mayor de 81 kilos, la probabilidad de fallo o resultado inexacto es de 3 a 4 veces mayor. Otro factor que puede confundir es el tipo de alteración cromosómica fetal, ya que la fracción fetal, la cantidad de células que encontramos en la sangre, es más baja en embarazos con algunas alteraciones cromosómicas. Es importante conocer la fracción fetal para interpretar la fiabilidad del test. ¿Qué capacidad diagnóstica tienen estos test? Pues esta prueba es muy fiable para las trisomías más frecuentes. Para la trisomía 21, que es el síndrome de Down, hay una detección muy elevada del 99,5%. La trisomía 18, que es el síndrome de Edwards, una detección muy elevada del 97,7%. Y para la trisomía 13, el síndrome de Pato, también es elevada con una detección del 96,1%. En todas estas detecciones los falsos positivos son muy bajos. Falsos positivos es cuando nos dicen que tiene el síndrome y en realidad no lo tiene. Esa posibilidad es muy, muy baja. El valor predictivo positivo, que es la posibilidad de la prueba de que cuando nos da positivo sea realmente tenga el síndrome, el bebé, es aproximadamente del 90%, lo que significa que el 10% con un resultado positivo no tendrá un embarazo afectado. Por eso, siempre es importante confirmar el diagnóstico mediante una prueba invasiva. ¿Cuándo las vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a hacer esta detección de DNA fetal en sangre? Pues normalmente en todas las pacientes se les ofrece la prueba combinada de detección de cromosomopatías en el primer trimestre, como hemos explicado anteriormente mediante la ecografía y los marcadores que teníamos en la analítica, y ante un triple screening de riesgo intermedio se suele ofrecer la prueba de DNA fetal. También se puede utilizar en aquellas pacientes que deseen aumentar algo la fiabilidad del triple screening, aunque es importante recordaros que con un cálculo de riesgo muy bajo esta prueba es muy fiable. Es posible que con el tiempo las mejoras técnicas y la reducción de costes hagan que esta prueba se realice de rutina en todos los embarazos. Sin embargo, un triple screening, o sea un cribado general que hacemos en todas las mujeres de muy bajo riesgo, es tan tranquilizador como una prueba de DNA fetal, siendo además mucho más económico. ¿Qué otras pruebas tenemos? Pues por ejemplo la amniocentesis. La amniocentesis es una prueba prenatal invasiva que se realiza generalmente entre las semanas 15 y 20 de gestación. Consiste en extraer una pequeña cantidad de líquido amniótico del saco que rodea el feto para su análisis. ¿Cuáles son los objetivos de la amniocentesis? Pues se utiliza principalmente para confirmar el diagnóstico de anomalías cromosómicas como el síndrome de Down, el síndrome de Edwards o el de Pató. También sirve para identificar defectos del tubo neural como la espina bífida, diagnosticar infecciones fetales y determinar la madurez pulmonar del feto en casos de riesgo de parto prematuro. ¿Cómo es el procedimiento de la amniocentesis? Pues mediante una ecografía se va guiando una aguja delgada a través del abdomen y el útero para poder llegar al saco amniótico y se extraen aproximadamente 20 mililitros de líquido amniótico para el análisis. El líquido amniótico se va a enviar a un laboratorio donde se analizan las células fetales y otras sustancias. ¿Y qué riesgos tienen? Pues el principal riesgo de la amniocentesis es la pérdida fetal, habitualmente por una rotura de bolsa amniótica provocada por haber introducido la aguja hasta la bolsa amniótica y suele suponer la muerte del feto. Esto va a ocurrir en muy pocas ocasiones, entre uno de cada 200 y uno de cada 500 casos en los que hacemos una amniocentesis. Y también existe el riesgo de infección uterina o de lesiones directamente al feto con la aguja, ya que estamos haciendo al introducir la aguja para tomar la muestra. Otra prueba que tenemos es la biopsia de vellosidades coriales. La biopsia de vellosidades coriales es una prueba invasiva y se realiza entre las semanas 10 y 13 de gestación. Consiste en tomar una muestra de tejido de placenta para su análisis. ¿Qué objetivos tiene? Pues al igual que la amniocentesis, el objetivo principal de esta prueba es confirmar el diagnóstico de anomalías cromosómicas como el síndrome de Down, Edwards o Pató y también se utiliza para diagnosticar enfermedades genéticas específicas como la fibrosis quística o la enfermedad de Tysatch. ¿Qué procedimiento tiene? Pues también se va a utilizar la ecografía para guiar la inserción del catéter o de la aguja. La muestra de tejido se puede obtener a través del cuello uterino, transcervical o del abdomen, transabdominal. La muestra de vellosidades coriales se envía a un laboratorio para el análisis genético. ¿Y riesgos? Pues de nuevo el riesgo más importante es la pérdida fetal, que suele ocurrir entre 1 y 100 a 1 de 200 casos. También puede producirse una infección uterina o un sangrado vaginal y por lo tanto la biopsia de vellosidades coriales va a permitir un diagnóstico más temprano, pero la amniocéntesis tiene un riesgo ligeramente menor de complicaciones. Hasta aquí el tercer mes de embarazo. Nos vemos en los siguientes vídeos de Aula Ginecología Área Mujer. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test... Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.